de las muertes de mujeres aquí en Santander. En menos de una semana ya son tres casos que se han presentado aquí en el departamento. El más reciente caso se registró en el municipio del Carmen de Chucurí. Karina Chacón tiene más detalles que se conocen de este nuevo caso. Karina, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, pues los saludo desde Medicina Legal en Bucaramanga, donde fue trasladado el cuerpo de una mujer de 22 años que fue encontrada en zona rural del Carmen de Chucurí. Pues las autoridades aseguran que el hallazgo de este cadáver estaba en alto grado de descomposición. Al parecer, la mujer se encontraba bajo llave en una habitación de su vivienda. Ella era Rosana Ramírez de 22 años, la mujer que fue encontrada al interior de una vivienda en el Carmen de Chucurí, donde vivía con su pareja sentimental. Según las autoridades, este macabro crimen se trataría de un feminicidio. En la vereda Cascajales, más exactamente en la finca El Diviso, la cual queda a más de tres horas del casco urbano de este municipio, se nos reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida de una femenina, la cual correspondía al nombre de Rosana Ramírez. La policía asegura que la víctima se encontraba amarrada y al parecer con múltiples heridas. Según las primeras versiones de los vecinos, la pareja sentimental de la joven desapareció sin dejar rastro alguno. Él sería el principal sospechoso de la muerte de Rosana. Este cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Nuestras unidades de policía judicial o nuestra Sijín iniciaron las labores investigativas para poder determinar los autores y los responsables de este hecho. Pedimos a toda la comunidad cualquier información que pueda aportar al esclarecimiento de este hecho nos lo hagan llegar a través de nuestras líneas de emergencia 123 o a través del teléfono de nuestra seccional de policía judicial. Diana Villalobos, activista de mujeres en Santander, asegura que las rutas de atención contra la violencia de la mujer no están funcionando. Funcionaran las rutas de atención, no habría tantos feminicidios en Santander, ¿sí? En el Carmen de Chuburí, lamentablemente, no hay ruta de atención. Entonces, las mujeres a qué lugar van a acudir, ¿no? Es la pregunta que hacemos hoy a la secretaria de la mujer en Santander. ¿Qué pasa con las rutas de atención con la violencia de género a las mujeres? Organizaciones de mujeres rechazan las muertes violentas hacia la mujer en el departamento y piden a las autoridades implementar rutas de atención y promoción para evitar desenlaces fatales. En la última semana, dos mujeres han perdido la vida, al parecer, por feminicidio, y una de ellas se encuentra en grave estado de salud en una clínica de la ciudad. Pues está la información desde Bucaramanga. Soy Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias. Estamos informando.